Buenas, vamos a ver lo que nos vamos a preparar de comer. Nos vamos a preparar algo rico rico y lo primero que estamos haciendo es tostar el pan integral, la rebanada de pan integral. El pan bien tostadico, bien rico, bien tostadico. Ponemos una loncha de queso, otra lonchita de queso. Ponemos en la sartén un poquito de aceite de oliva. Un poquito. Tenemos unos ricos filetes de ternera. Los ponemos en la sartén con un poco de aceite como hemos puesto y empezamos a cocinarlos. Se ven bien ricos los filetes de ternera. Cocinándolos. Y aquí tenemos lo que vamos a comer hoy. Mirad que rico, que buena pinta. Y ahora ponemos los otros dos trocitos de pan tostado encima. Y listo para comer. ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!